Agustín Gómez te cuenta los sucesos más relevantes en las voces de la noche Múltiples detonaciones de arma de fuego se escucharon al interior de un bar ubicado sobre la avenida López Mateos En esta nota te cuento todos los detalles La madrugada de este viernes se realizaba un show para adultos al interior de un centro nocturno de la avenida López Mateos metros antes de La Rioja en la colonia Los Gavilanes de Tlajomulco de Zúñiga De pronto comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego lo que generó un caos entre los ahí presentes Algunos de ellos entre hombres y mujeres intentaban salir pero al ver un hombre tirado en el ingreso decidieron esperar en el interior Después de los momentos de incertidumbre vividos por los asistentes por medio de las bocinas los presentadores pidieron a los ahí presentes que se agacharan y no salieran pues las detonaciones continuaban al interior así como en el estacionamiento del centro de espectáculos Rápidamente la zona se llenó de policías de ese municipio tras los reportes recibidos de varias personas lesionadas por proyectil arma de fuego A su llegada confirmaron la localización de una sola persona, esta con varios impactos de bala la cual agonizaba al interior del lugar por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia Para médicos a su arribo confirmaron que ya no había nada por hacer ya que el hombre lesionado de 23 años aproximadamente contaba con 5 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo las cuales le habían arrebatado la vida La zona del estacionamiento fue ampliamente acordonada Ahí elementos realizaron la fijación de indicios con vasos plásticos Más de 20 comentaron las autoridades Elementos de la Fiscalía del Estado del Área de Investigación aperturaron una carpeta luego de los violentos hechos los cuales ya son investigados así como se analizan las cámaras de videovigilancia para dar con los causantes de este homicidio que puso en jaque a las autoridades de ese municipio El conductor de una camioneta estuvo a punto de ocasionar una verdadera tragedia sobre la prolongación Colón a la altura de la calle Independencia en la colonia Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque Esto luego de impactar por la parte trasera un vehículo de plataforma el cual bajaba pasaje en los cruces mencionados terminando desecho y con las bolsas de aire activadas Luego de la colisión el conductor de la camioneta se subió a la banqueta y por si no fuera poco derribó una parada de camión pues pretendía escapar del lugar para evadir su responsabilidad pero otros conductores se lo impidieron cruzándole un vehículo más adelante Uno de los testigos oculares al acercarse a la camioneta vio a los tripulantes bastante malheridos pues aparentemente no portaban el cinturón de seguridad estrellándose contra el parabrisas por lo que solicitaron atención médica para los involucrados a la llegada de paramédicos de la Cruz Roja a Toluquilla revisaron a los tres involucrados los cuales no requirieron traslado alguno hasta sus instalaciones por lo que decidieron quedarse en el lugar de los hechos Finalmente elementos de la comisaría de San Pedro Tlequepaque se quedaron a cargo del accidente confirmando que ambos hombres con edades de entre los 50 y 55 años tenían un marcado aliento alcohólico por lo que quedaron en calidad de retenidos hasta la llegada de elementos de la policía vial quienes fueron los encargados del papeleo correspondiente para la reparación del daño por parte del propietario de la camioneta en color rojo Este domicilio a mis espaldas es cateado por elementos de la marina así como efectivos de la Fiscalía General de la República en el municipio de Zapopan Al interior del fraccionamiento Los Avetos en el municipio de Zapopan se generó un impresionante operativo con la finalidad de catear una finca de la calle Prado San Ignacio dentro del fraccionamiento antes mencionado Vecinos comentaron que la presencia del personal de la marina así como los elementos de la Fiscalía General de la República duró más de cuatro horas También hicieron referencia que del domicilio cateado con frecuencia salen personas bastante sospechosas y se ven desfilar todo el día automóviles de distintas marcas con placas de Michoacán en su mayoría y que los inquilinos tienen pocos meses que llegaron a vivir a ese lugar el cual las autoridades no han revelado el motivo del cateo si existen personas detenidas por estos hechos Finalmente se logró saber que no solo un domicilio es el que está bajo la mira de las autoridades sino cuatro más forman parte de la lista y no solo en ese fraccionamiento sino en otros más dentro del municipio de la ex Villa Maicera Fue aquí en la carretera al Salto Vial Verde que el conductor de esta camioneta después de impactar terminó volcando generando la movilización de distintos cuerpos de emergencia Debido al exceso de velocidad sumado a la poca iluminación de la carretera esto a la altura de las vías del ferrocarril en el municipio de El Salto dos vehículos colisionaron entre sí una camioneta particular y un vehículo de carga este último terminó con las llantas al aire luego de cerrarsele de forma intempestiva la conductora de la camioneta rápidamente testigos oculares solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia pues el conductor de la camioneta volcada aún permanecía en el interior aparentemente lesionado a la llegada de los paramédicos descartaron lo descrito en los reportes su tripulante había resultado increíblemente ileso a pesar de lo aparatoso del accidente no así la conductora del otro automotor involucrado quien refería dolor en espalda y cuello debido a que la camioneta de carga había quedado volcada sobre las vías de la bestia elementos de esa comisaría en conjunto con seguridad privada de Ferromex realizaron trabajos en conjunto para devolver a sus cuatro ruedas el automotor con ello evitar que fuera impactado por el ferrocarril que pasa por el punto policías al percatarse del estado inconveniente en el que era manejado el vehículo de carga decidieron colocarle aros a prensores al presunto causante y subirlo a la patrulla hasta que elementos de la policía vial arribaran a la zona y llegaran a un acuerdo reparatorio entre las partes inmiscuidas con imágenes de Javier León, Agustín Gómez, Quiero TV